A otra, otra mujer fue hallada sin vida al interior de un costal en la Junta Auxiliar de Cuayactepec, en el municipio de Tehuacán, fueron los campesinos que se encontraban laborando en esos campos, quienes notaron que de un costal salían las piernas de una mujer y de inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver. La zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.